La verdad es que aquí en La Pota te presumimos mucho, pero platícale a la gente quién eres, ¿cómo te describirías? Pues creo que esa es una pregunta muy, que luego de repente se me complica, es como de ¿qué digo? ¿qué digo? ¿qué digo? La verdad es que al final de cuentas, yo siempre lo he dicho que por el trabajo que yo tengo, sigo siendo una persona, sin más ni más, sigo siendo una persona, porque creo que luego a muchas personas que he conocido, incluso a algunos locutores, cuando empecé de locutor, se subían a un pedestal y se creían con el trabajo que tenían, era como de soy un rockstar, soy un famoso, soy la última coca del desierto y todo, pero creo que al final de cuentas podrás tener números, podrás tener todo, pero sigues siendo una persona, entonces ya ando en ese mood de reflexivo, filosófico, entonces creo que al final de cuentas sigo siendo una persona. Sí, un hombre normal diría Spinoza Paz. Un hombre normal, Spinoza Paz, exacto. Oye, pero eres influencer, eres creador de contenido, eres una persona que influye sobre millones de personas, hay que decirlo, cuando una persona que está en redes sociales tiene millones de seguidores, también tiene millones de responsabilidades, responsabilidades, porque lo que decimos, y pues se afecta o no a los demás, ¿cómo es que llegas a tener esa influencia en las redes sociales? Sí, completamente, es una responsabilidad muy grande, porque yo me acuerdo una vez habíamos tenido un problema con Ricardo Anaya, hubo ahí una denuncia que interpuso él donde trabajaba en Badabun, y fíjate, me cayó el 20, un día que fui a hacer las compras, y cuando estaba ahí en uno de los pasillos, una niña me vio y empezó a llorar, y me dijo, es que no quiero que Ricardo Anaya te haga algo, y llorando, y era una niñita de como 6 años aproximadamente, entonces Lili aprovechó y grabó el momento, y una vez lo compartí ahí en redes, pero se me hizo bastante impresionante, y dije, wow, a quién estamos, no nos damos cuenta a quién estamos influenciando, y lo veo también con mi sobrino, que bueno, también es como yo quiero ser como mi tío, y ahí es cuando digo, a ver, hay que saber tener la responsabilidad de compartir algo que realmente a las futuras generaciones les pueda también servir, porque sí es bastante responsabilidad, como en todos lados, como aquí, como en el radio, como en cualquier medio de comunicación, es una responsabilidad muy grande. Oye, Victoria, aquí entre nos, ¿tú consideras que ese video que hicieron sobre Ricardo Anaya haya influido en la votación de aquel entonces? Ay, es que es complicado, es complicado hablar eso. Oye, dime si no... Y menos con el INE ahorita, menos con el INE y el Partido Verde, el tema de ahí. No, digo, la verdad ahí no sé bien qué tanto haya influido, pero lo que sí es que fue un video que llegó muy rápido, digo, nosotros cuando lo subimos estábamos pensando si subirlo o no, digo, al final de cuentas no fue como que algo intencional que nosotros teníamos pensado, al final de cuentas llegó la denuncia y llegó días antes de la elección. Entonces nosotros lo que hicimos fue decir, aquí nos llegó esta denuncia y fue lo único que dijimos. Y recuerdo que cuando lo subimos estábamos actualizando la computadora y eran 500 mil reproducciones, luego un millón y luego un millón y medio, y en cuestión de segundos era como de... Era la locura. No podemos creer, ajá, era la locura. Digo, pero no sé si eso logró influenciar en las personas, como que decir, a ver, no queremos esta persona, que digo, al final también, pues no sabríamos decir así. Influyen muchos factores, ¿no? Influyen muchos factores, exacto. Ahora, de ser locutor, primero acá en estaciones de Irapuato, luego te fuiste a Querétaro, ¿cómo le hiciste para en todos estos años hoy ser conocido como la voz más famosa y más escuchada del mundo? Eso yo sí se lo debo mucho a Badabun, y eso yo siempre lo digo y lo reconozco mucho. Que la verdad, para mí ellos fueron una escuela increíble, a ellos les aprendí demasiado. Lo que hoy en día sé también de redes sociales, pues lo aprendí de ellos, son unos excelentes maestros. Entonces, gracias a esos videos que en su tiempo salieron de, estas son las cinco cosas que no sabías de la Jamaica. Las tías sin chinga compartían eso de, mira, mija, la Jamaica. Saludos a mi tía Alma de Chicago. Saludos a mi tía Alma de Chicago. Entonces, había muchos temas que nos compartían. Pero más bien, yo lo he contado siempre, mi hijo de pronto era, y estas son las cinco cosas que no sabías de las florecitas rosas, ¿no? Y luego, al ratito, y estas son las cinco cosas que no sabías sobre el gel antibacterial. Y a mí llamaba mucho la atención que siempre escuchaba lo mismo. Y entonces, un día me dijo, un día escuché que eras tú, y yo dije, ay Dios, ¿cómo? Pero si es la voz que oigo todos los días a cada momento. Y luego descubrí que la hija de no sé quién, que la hija de no sé cuánto, que el amigo. Entonces, de repente ya empezaste a ser como que súper escuchado. Y eso está cañón, porque también es mucha responsabilidad. Sí, digo, había temas que también me, era el, en la primera etapa ahí de Badabun, era el único hombre, locutor que hacía esas voces. Entonces, tenía que hacer de todos los temas. Y cuando digo todos, eran todos. Una vez, tengo un recuerdo muy chistoso acá en Irapuato, me tocó estar, y me mandaron un audio que hablaba de la menstruación, y que hablaba también que de cuando las mujeres, la primera vez, y todo, ¿no? Entonces, a mí me daba tanta pena que mi mamá me escuchara que yo estuviera grabando esos audios. Y digo, no por temas machistas ni nada, pero yo decía como de, ¿como yo por qué estoy hablando estos temas si a mí no me sucede? O sea, creo que a lo mejor lo más lógico sería como de, pues, una mujer que hable esos temas, y no un hombre, porque el hombre no va a sentir eso. Y siento que como mujer a lo mejor sería raro como de, ese güey ni siente eso, ¿por qué lo narra él? Claro. Pero me daba mucha pena, entonces, digo, fueron muchos, muchos temas los que se grabaron, demasiados. Y llegaste a millones de hogares en el mundo. Sí, y fíjate que algo que, digo, ahorita he contestado tu pregunta, algo que influenció en esa parte del por qué se hicieron tan virales esos videos, fue porque llegó una etapa en la que Facebook empezó a monetizar. Antes solamente era la plataforma YouTube, la cual podías tener ingresos de los videos, y en ese lapso fue cuando Facebook decide hacer una prueba beta, que se lo da solamente a cadenas de televisión muy grandes como Televisa, TV Azteca, y en el medio digital se lo daba a Dabun. Y, pues, realmente también premiaban los videos con alcance. Entonces, por eso se hicieron súper virales. O sea, yo recuerdo que a veces iba al aeropuerto y en un lado escuchaba mi voz, luego en otro lado estaba escuchando mi voz y en otro lado lo escuchaba, y me impresionaba mucho. Me impresionaba demasiado, pero a la vez también sentía mucha satisfacción. ¡Qué padre! Eso sí fue muy, muy padre. Oye, y bueno, hoy en día muchos chavos quieren ser influencers. De hecho, tú lo sabrás y todo el mundo lo sabremos. Los niños, los adolescentes, ¿qué quieren ser de grande? Pues influencer. No, y gamer, ahora también. Y gamer, influencer y gamer, ¿no? Y ayer andábamos en la feria del libro, Marco y yo, y de repente me encontré un libro que decía, ¿cómo ser influencer y no morir en el intento? Ya lo iba a comprar. ¿Compraste tres? Y dije, no, ¿qué no lo compraste, Maricela? Ya lo iba a comprar. ¿Qué no es que estamos en el intento? Y no, y otro de, si eres nuevo en Twitter, no sé qué, y otro, ¿cómo ganar millones de seguidores en las redes sociales? Mira, se me olvidó comprarlos, pero yo ya los iba a comprar. O sea, pero hoy todo el mundo creemos, sobre todo los chavos, que aquí te vas a dedicar a ser influencer, a hacer videos en YouTube. Así como que nomás pasenme el teléfono en internet y ya la hice, ¿no? Diles que no es fácil. Sí, no, no es fácil. O si es bien sencillo. No, 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 al contrario. Creo que a veces muchas personas dicen, ya cuando ven algún video, es como, ah, pues ya fue el primero que subió y el primero que le pegó. Y no, muchas personas que están en el medio, o sea, llevan 4, 5 años, 6 años y apenas van teniendo como que esa respuesta con el público. Pero no, no es fácil. Digo, al final de cuentas, creo que el ser influencer tiene una magia que hoy en día ya todos tenemos un celular. Entonces, es muy fácil el hecho de no tener un equipo a lo mejor tan costoso y que puedes empezar a hacer tus videos. Y es muy aspiracional también esa parte, que cada vez, poco a poco, vas comprando más equipo, vas comprando más cámaras, que micrófonos y todo. Pero no, no es absolutamente nada fácil. Además, demanda de mucho tiempo, ¿no? Eso también. Eso es otra cosa, que sí tienes que estar todo el día pensando qué contenido vas a grabar, ya que lo grabaste. Bueno, más bien, ya que tienes la idea del contenido, ahora es ir a grabar ese contenido. Y luego de grabar ese contenido, ahora es meterlo a edición. Muchas veces, las personas que van iniciando en el medio, pues no contratan a alguien externo para editar los videos. Entonces, tú mismo tienes que editar los videos. Tú mismo tienes que estar haciendo toda la chamba de que también eres camarógrafo, eres todo y vas haciéndolo. Ya viste más comienza tú y yo así. Por eso vamos a... Me he dado cuenta. Esos últimos meses como que me ha pasado. Vamos por buen camino. Oye, pero a ver, cuando haces ya todo esto, ¿tú ya ahorita ya tienes quien te haga todo? Sí, ahorita ya tengo a un equipo que trabaja conmigo. ¿De 40 personas? No, no 40 personas. 39. ¿Viajas en avión privado y tienes un equipo? ¿Tienes 100? Pues no, todavía no. Ya casi. Ya casi, pero ya casi. Ya casi. No, sí tengo un equipo. Un equipo que me ayuda mucho. Este, el buen Luis que siempre anda conmigo de arriba abajo. Y la verdad es que es muy chido encontrar personas que también tienen la misma loquera que tú. Sí. Y digo, aquí lo puedo ver, están igual de locos también. Sí, nosotros. Pero la verdad es que eso es algo muy chido. Sí. Por ejemplo, el Luis que trabaja conmigo, que trabajamos juntos, este, de repente es como de, hey, vamos a grabar tal tema en Sonora. Y es como de, arre, va, vámonos. ¡Qué padre! Entonces, irnos a la aventura. Y con él he vivido muchas aventuras también. Hemos ido a Nicaragua, a Colombia, a muchos otros, este, países. Y digo, en Nicaragua estamos vetados, entonces. Sí, te quitaron el equipo de Nicaragua, ¿no? Me quitaron un dron en el aeropuerto. ¿Que fue cuando estaba todo el conflicto en Nicaragua? Sí. ¿Estabas tú ahí adentro de Nicaragua? Sí, estábamos ahí en Nicaragua. Entonces. Me acuerdo que te mandé un mensaje y te dije, ¿estás bien? Sí, tú. Estás feo, sí. Seguro, estás con, con salud y todo. Sí, sí, me acuerdo mucho que te mandé un mensaje porque había, había visto tus historias, tú estabas ahí adentro, estabas grabando al presidente, ¿sí, no? No, estábamos al interior de una escuela porque el gobierno estaba matando a estudiantes. Ah, sí, 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 sí. Como aquí en México en el 68. Sí, sí, sí. Y estabas ahí adentro. Estábamos adentro de la escuela. ¿Y no te dejan entrar a Nicaragua? ¿O no has intentado? No he intentado, no me gustaría intentarlo, pero lo que sí, o sea, las últimas, cuando nos quitan el dron, subimos el video, regresamos a México y hubo personas que nos dijeron, pues, les ayudamos a recuperar el dron. Entonces, personas que tenían negocios de importadoras y todo, ya nos dijeron, como, a ver, vamos a hacer todo lo posible por recuperarlo. Y dentro de las llamadas que, de hecho, hay un video donde subimos esas llamadas, nos dijeron, ¿sabes qué? Tenemos personas que trabajan en la aduana y nos dicen que tu dron está fichado. Entonces, eso significa que tu pasaporte también está fichado. Y entonces, lo que quieren, ellos no pueden entregarle el dron a otra persona externa. Quieren que vengas para que al momento de que llegues, pues, pueda que seas detenido. Ay, no, mejor ahí déjales el dron. Sí, no, ya por eso ahí está, ya tiene como dos, tres años el dron ahí. No, ya, pero hay que aprovechar el dron porque a él no se los vamos a mandar. Oye, pero has llenado estadios en Centroamérica. Yo recuerdo un movimiento que hubo que fue en Guatemala o ¿dónde fue? No, hicimos un evento, hicimos un evento en Perú. ¿En Perú? No, en Bolivia, perdón, en Bolivia. A Perú ya no alcanzamos a ir. Hicimos un evento en Bolivia porque había pasado lo de los incendios forestales en la Amazonia. Sí, sí. Entonces, hicimos un... Tratamos de poder poner nuestro granito de arena y ayudar un poquito al servicio de bomberos que estaban buscando el comprar material porque era muy complicado el ingresar a los incendios y pues imagínate con ropa normal, pues es imposible. Entonces, Badabun organizó ahí un evento para realmente recaudar fondos y ya esos fondos donarlos para allá. Y ahí estaba la gente entregadísima a ustedes, ¿no? Sí, sí, fíjate que estuvo muy bonita la experiencia y la verdad del viajar, conocer también otros países, conocer a las personas que nos ven desde otros lados, creo que también es algo muy bonito. Y digo, sobre todo el poder ayudar también a ese tipo de causas. ¿Cuál es el secreto, Víctor? Para estar en vigencia en las redes, para tener seguidores, para ganar un like. Pues sí, para ser un influencer, pues. No me gusta el término, pero pues bueno, para hacer lo que haces tú. Creo que nunca dejar de crear contenido. En este medio es ser constante. O sea, estar subiendo y subiendo y subiendo. Que eso es lo que hace que la gente te mantenga en la mente. O sea, que diga, ah, Marisela Luna está haciendo esto, en Guanajuato Informa está haciendo esto. Pero realmente es ser constante con el contenido. Tratar de estar grabando siempre. Que ahí es lo que también tú mencionabas. Llega un momento en el que ya es muy absorbente. O sea, que ya casi diario tienes que estar subiendo contenido. Y conozco personas, conozco amigos que se dedican en YouTube y que suben un video diario. Pero ya un video diario es, o sea, digo, es bueno, pero ya de repente ya es demasiado. Claro. Digo, a mí en Badabú me tocó una etapa en la que yo grababa 18 videos al día, 18 tops. Eran voces, yo grababa las voces, pero eran 18 al día. Entonces, cuando yo me salgo de aquí, yo digo, me voy a tomar un descansito. Y yo ahorita estoy grabando probablemente uno, dos, tres videos a la semana. Pero ya tenemos un colchón de contenido. De contenido para subir. Y ya tenemos que estar ahí constantes. Oye, y ante los escándalos que ha habido con otros influencers, no sé, no me acuerdo ni cómo se llaman. Pero sé que ha habido algunos temas que sí vinculados con acosos sexuales. Incluso hay una influencer que está en la cárcel ahora. Y yo no sé qué opinas tú de eso. Porque de pronto hubo así como una moda donde denunciaban que ya estaba inmiscuido en una cosa, ya estaba acusado de otra. ¿Cómo te has librado de eso? Pues es que cada quien se libra porque, pues, si no lo haces, pues, ya ahí te estás librando de todo. Entonces, digo, ahorita con el caso de Justop, que es lo más reciente, Justop, RICS, que son los influencers que ahorita están en este proceso. Digo, al final de cuentas creo que también está muy dividido el tema. Está muy, muy dividido. Yo podría decir que, bueno, si tienen un proceso legal y si hay algo que se les acusa y que de lo cual, pues, sí están siendo responsables de eso, pues, qué bueno que la justicia esté actuando. Yo leía comentarios que decían, bueno, esto demuestra que no todo mundo está exento de la justicia. Pero ahora el problema también es eso, que siento que también las autoridades ahorita ya han estado, y digo, esto ha pasado todos los tiempos, pero están agarrando como si fueran como cortinillas de humo y aprovechando el foco que dijeron, a ver, si ya estos brothers sabemos que nos genera que, ah, las autoridades sí están chambeando, pues, detenemos más de este tipo. Como cuando a Luisito lo multaron en el aeropuerto por sacar el celular y todos lo sacamos, pero lo multaron a él para que te des cuenta que hay una multa si sacas el teléfono, ¿no? Exacto, que está la multa ahí del SAT, pero sí, digo, al final de cuentas, digo, si tienen responsabilidad en el hecho, pues, bueno, qué bueno que la justicia lo esté haciendo, pero pues sí también siento que también ya han estado como que aprovechando mucho ese tema. Pero al final de cuentas siempre ha sido lo mismo, a veces lo aprovechan con artistas, con actores, y va como por temporadas, y ahorita es la temporada de los influencers. Los influencers, o sea, y entre ustedes los influencers se hablan, se llevan bien, o se odian, o se odian. Depende, o sea, sí y no. ¿Quién te cae bien gordo? O sea, es justo eso, hay uno que tú digas, joder, ya subió a la de Quiero poner aquí en camiseta de este barato. Un día se peleó con uno bien, quién sabe cómo, y todo el mundo le decía cosas. Pero, pues, es que, como en todos los medios, hay mucho ego también. Sí. Entonces, de repente, sí me he encontrado con influencers en algunos eventos, y se hacen como que los que no te conocen. Ay, ¿cómo crees? Entonces, ya de repente, pues, tú también te haces como el que, ah, pues, no me conoces, yo tampoco te conozco. Y, este, pero, pero sí, o sea, sí, sí, sí te llegas a hablar muy bien también con amigos. Yo me quedé con muy buenos amigos en, en el, en el medio de YouTube, en el medio de, de, de lo digital. Y también he hecho nuevos amigos, entonces, creo que eso también es lo, lo bueno. ¡Qué padre! ¿Cómo te inspiras para crear los contenidos? Porque abres el YouTube y hay de chile, mole, manteca, pozole, con tacos. Mole verde. Hay de todo. ¿Cómo hacer un contenido que diga la gente, ay, es diferente, hay que verlo? A mí me gusta mucho compartir cosas. Y digo, ahí, ahí sí es como la admiración y todo lo que me ha enseñado ahí Mari. Pero a mí me gusta mucho el tema periodístico. O sea, me gustan temas que, que llamen mucho la atención acerca de lo que está pasando. Digo, a veces es complicado estar hablando de noticias todos los días. Claro. Porque son temas que tienes que estar todo el día actualizado y todo el día monitoreando qué es lo que está pasando, qué no está pasando. Pero sí me gusta compartirle curiosidades a las personas. Cosas que de repente no te das cuenta que, que están ahí. Por ejemplo, hace días tuvimos la oportunidad de viajar a Sonora. Y ahí grabamos acerca de, fíjate, nuestro principal tema eran las ceremonias ancestrales de una tribu que, una tribu que se llama Seri. Pero aprovechando que ya íbamos en el camino a Sonora, nos dimos cuenta que había un pueblito que se llama Altar. Este pueblito es, este, conocido principalmente porque es un punto donde llegan muchos inmigrantes. Entonces, es el punto donde llegan. Ahí el coyote los recoge y se los lleva a otro punto ya para cruzar hacia Estados Unidos. Pero me sorprendió porque al momento de pasar por Altar, nos dimos cuenta de que había muchos negocios que les vendían kits a los inmigrantes. O sea, kits, este, ropa camuflada, pantalón, camiseta, gorra, algo sorprendente que también es como un protector para el calzado, que abajo trae una, como si fuera trapeador, para evitar dejar huellas en la arena. Entonces, ese kit se los venden como a 500 pesos aproximadamente. Pero es la principal, de Altar es el principal derrame económico que tienen los inmigrantes. Entonces, cuando nosotros pasamos se nos hizo sorprendente. Y yo dije, a ver, a mí esto me sorprende, pues también le puede sorprender a más personas. Y ahí es cuando yo escojo ese tipo de contenido que digo, si a mí me sorprendió, pues también puede sorprender a más personas. Y grabamos justo esa parte de... Qué interesante. Me sorprendí a las personas que nos están viendo. Mira, Cecilia Rosales, saludos desde Tijuana. Ey, saludos a Ceci, la tía Ceci. La tía Ceci, que Rodrigo cumple 39, Marisela. Ay, Rodrigo, happy birthday to you. Juan Manuel García, que todo el mundo lo conocemos. Saludos a mi amigo Víctor González. Al buen Juanma. Al buen Juanma. Priscila González. Juanma, necesitamos un equipo que ya Víctor González nos ha... Ya, 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 ya. Ya te voy a mandar ahí. Gracias el equipo. Priscila González, saludos. Querida Marisela Luna. Bien, hermano. Maribel Ramos. Maribel Ramos, saludos. Mitialma Martínez, saludos. Marisela Marco. Maritza Rosales, quebrada el teléfono de gallo, quien después no sabe. ¿Qué? Ahora sí escribió, no sé, otra vez va. Quebrada el teléfono de gallo, quien después no sabe. Es una... Es algo ahí que... ¿Yo creo? Se llama Maritza Rosales. Maritza, si nos estás escuchando y viendo, pudieras redactar otra vez para que yo... Luego, Gabriela Medina, saludos. Qué honor poder disfrutar de la entrevista desde Paraguay. Qué genial los videos de Víctor. Saludos hasta Paraguay. Son únicos. Mi tía Alma viendo desde Illinois. Nos mandan saludos. Marica Macho, como cada miércoles, aquí estamos. Rosa María Oresti, felicidades. Priscila otra vez dice, qué honor, querida Gaby. Etcétera. Ay, qué padre. Un día voy a entrevistar a Priscila y le voy a preguntar, ¿qué se siente ser hermano de Víctor González? Te va a decir, es horrible ser hermano de Víctor. ¿A poco sí? No sé. Por eso me ha tocado ir contigo caminando por la calle y entonces cada dos segundos, me deja tomarme una foto contigo, me deja tomarme una foto contigo. Entonces, el tramo, ¿no? De, no sé, que puede ser caminado en dos minutos, te lo echas en diez porque lo paran cada dos segundos. Que ahorita con el cubrebocas es maravilloso. ¿A poco? Sí. ¿No se dejan caminar? No, sí, pero se me hace raro cómo es el efecto del cubrebocas, porque pues nomás nos cubre esta parte y con eso ya nadie te reconoce. ¿A poco? Ajá. Me pasó algo muy chistoso cuando trabajábamos en Radiolobo, yo recuerdo que me tocó ir a cubrir un concierto de Intocable. Ajá. Entonces, pues tú veías a los de Intocable. Ahí en la Plaza Coliseo. Ajá, en la Plaza Coliseo. Que ya odía, ya soñaba la Plaza Coliseo. No salíamos ya. Este, pero, ay, no salíamos, yo era el que me iba con Angelito ahí, que sí, hasta las tres de la mañana. Ya sé. Entonces, me daba risa porque los de Intocable, pues bueno, cuando estaban arriba del escenario toda la gente, ¡Ah, Intocable! Porque tú los veías bien uniformados, la camisa manga larga, el sombrerito y todo. Pues acabó el concierto y ellos se quitaron la camisa y estaban caminando entre toda la gente y nadie se dio cuenta. Hasta que Chilo me dice, mira, mira quién anda ahí caminando. Y pues sí, era el vocalista de Intocable, que está todo tatuado también, pero nadie lo reconocía sin el uniforme de Intocable. ¡Ah! Siento que pasa también como que lo mismo con el cubrebocas. Que no se alcanza a ver, ¿no? Oye, mira, dice Lili Rosales que todos sabemos quién es Lili Rosales, la dueña del corazón de mi querido Lili González. Y de mis quincenas. Que ojalá hubieras venido, Lili, pero sabemos que estás ahí cenando con el bebé. Dice, lo más sabroso de Irapuato es Víctor González. ¡Eh! ¡Ande! Esto merece un aplauso. O sea, yo ni las presas, ni las presas, ¿eh? Se nota que les di chayote a mi familia para que comentaran. Oye, ¿y un libro, Víctor? Ya ando en eso, ¿eh? ¿Ya está o no? No, 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 ya ando en eso. Andamos ya escribiéndolo. ¿Qué te gustaría o como bajo qué temática o como de qué? Es justamente compartirles a las personas como a los que quieren dedicarse al mundo digital, compartirles los consejos que a mí me han servido, compartirles realmente el camino, quizás que pueda ser un camino más fácil, sin tantas trabas, va dirigido más o menos por ahí el libro. Y a no desistir, yo creo, ¿no? Y a no desistir también. Y también a crear estómago para cuando todo mundo está inconforme con lo que dices en las redes. Sí, porque eso también ya es, ya es algo que ya se te va dando, se te van haciendo como escamas de cocodrilo. Es horrible eso. Sí, pero... ¿Cómo lo aguantan? Pero al final de cuentas, sí llega a ser al principio como que algo complicado, no puedo negarte que no. De hecho, acabas de estar en una polémica interesante porque te fuiste, te fuiste a vacunar y entonces tú pones la foto de la vacuna y la gente interpreta que tú dijiste que se había desaparecido tu tatuaje, porque tienes un tatuaje blanco, ¿no? No, al contrario. ¿O cómo fue? Al contrario, más bien, me puse la vacuna, la vacuna me da una reacción, me sale como un pequeño como zarpullido en la zona aquí del antebrazo derecho. Y yo aquí tengo un tatuaje que de hecho son las coordenadas de aquí de Irapuato, que me encanta hacer de Irapuato. Entonces, tomo la foto y les digo, pues vean lo que me pasó con la vacuna. Y muchas personas pensaron que el tatuaje o las coordenadas o los números habían salido por la vacuna. Ay, no. Entonces, yo así como de, ¿en qué momento yo dije que por la vacuna te salían números? O sea, jamás creí el tener que explicar que no era la vacuna la que provocaban que te salían números. No pensé que hubiera persona que pensara eso. Pero hubo muchas. Pero fueron muchas personas. Porque te estaban preguntando y preguntando. Y me estaban preguntando de cómo te salieron números. Y yo, no, mamá, ¿cómo crees que me salieron números con la vacuna? Dije, pues, ¿en qué siglo estamos o qué? Pero más bien pasó eso. Ya, tuviste que explicarlo. Sí, tuve que explicarles que no. ¿Por qué? Porque se corría el riesgo de que por un tema de esos la gente no se quisiera vacunar. Sí. Es ahí donde hablamos de la responsabilidad. Exacto. Es donde hablamos de la responsabilidad. Y al contrario, más bien les mencionamos que no, que si tienen la oportunidad de vacunarse, que se vacunen, que realmente es algo muy importante ahorita en esta época. Oye, dice la señora Magda Mesa que le mandamos un saludo enorme. ¿Cuál es la entrevista más difícil que has hecho? La más difícil, siento que la de Popeye. Sí, verdad. La de Popeye, porque fue mi primera entrevista como en el mundo digital. Y, pues, era un personaje que, pues, también con un tema muy delicado, que era el tema de Pablo Escobar. Todo fue en Medellín. Entonces, sí fue una entrevista bastante complicada. Aparte, yo recuerdo que en ese entonces lo entrevistamos en un departamento. Y, pues, yo todavía como que no sabía bien cómo entrevistarlo. No sabía si traer mis preguntas anotadas en alguna hoja. Y yo dije, pues, bueno, las tengo anotadas en la computadora. Mi computadora la tenía aquí abajo. Entonces, a veces como que yo le movía así para ver las preguntas y le perdía la vista al Popeye. Y luego a veces como que eso no le gustaba a él. Y me da bastante risa porque en el video, en el canal de YouTube, en el mío, en la entrevista que está en el mío, me da risa. Porque a las personas les dio bastante curiosidad cuando él me empieza a pegar. O sea, como para decir, como aquí estoy. Y aparte también como que para marcar autoridad. Entonces, a veces yo platicando y preguntándole cosas. Y de repente él me decía, mire, Víctor, y unos golpesotes que yo decía, o me duele, o me aguanto, o qué. Y me le quedaba viendo a los ojos, aguanté. Yo dije, yo voy a aguantar. Entonces, sí, esa creo que ha sido una de las más complicadas. Oye, y también el haberte ido en plena pandemia al hospital de la Sedena, ¿no? Sí, eso justamente lo platicaba hace rato. Y fue algo también muy, que sí nos dio como que mucha angustia. Porque pues nos metimos a un hospital COVID que puso la Sedena en la Ciudad de México. Pero era cuando el tema apenas iba saliendo. Entonces, pues no sabíamos bien qué onda con lo del COVID. No sabíamos ni nada, absolutamente. Todavía había mucha sobreinformación acerca del tema. Y no sabíamos que nos venía todavía. Ajá, y todavía ni sabíamos nada. Entonces, la Sedena me hace la invitación. Me dice, no, ya no quieres grabar en el hospital. Yo dije, ah, ya me quieren mandar matar. O qué. Dije, qué raro que me estén invitando a un hospital COVID. Pero no. No, este, fue algo muy importante también para nosotros. Porque nunca le dieron acceso a ellos a medios de comunicación al interior. Y el único acceso que dieron fueron para nosotros. Entonces, eso también causó mucho, como que llamó la atención a los medios. Tuvimos muchísimas entrevistas. Incluso a veces los reporteros y periodistas me decían, como, oye, ¿por qué a ti sí te dejaron y a nosotros no? Y yo, pues es que no, no sé. Porque tengo tres puntos y tantos millones de seguidores en Instagram, no más. No más. Pero, digo, al final de cuentas también fue un video muy, muy importante para nosotros. Que también nos abrió muchas puertas con la Sedena. Ahí tenemos otros videos que nos fuimos a entrenar con las fuerzas especiales del ejército. Los paracaidistas. Todavía no salen esos videos, pero ya los tenemos grabados. Este, nos quieren invitar a grabar con el equipo. Este, uno de los equipos tácticos que tienen. Entonces, es algo muy importante. Oye, Víctor, ¿y vamos a ver contenido de Irapuato ahora que estás acá? Sí, 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 sí. Completamente. Ayer que tuve la oportunidad de ir al Sol, aprovechando, y dije, aquí vi burro y me monté. Y se te ofreció viaje. Entonces ya dije, oigan, es que, ¿qué creen? Quiero, pues, ¿se podrá grabar cómo se fabrica el periódico? Y ya el día de ayer estuvimos grabando toda la noche, que es un trabajo impresionante. Es una chamba que a veces no nos damos idea de cuántas personas están detrás de, y personas tan chambeadoras que están toda la madrugada trabajando para que alguien pueda leer el periódico. Entonces ya grabamos eso el día de ayer. Mañana y pasado vamos a estar haciendo varios recorridos en toda la ciudad para mostrarles también todo lo turístico que tiene Irapuato. Entonces sí vamos a estar grabando mucho contenido aquí. ¿Estás orgulloso de Irapuato, de tu tierra? Pues mira, con el tatuaje te lo respondo. Tengo aquí las coordenadas de Irapuato y tengo otro que dice, recuerda quién eres. Eso está padre, recuerda quién eres. ¿Por qué? Porque siempre me gusta recordarme esa parte. Digo, sé que no lo necesito porque siempre he odiado a las personas que se creen más y que no recuerdan de dónde vienen, de dónde empezaron. Pero al final de cuentas creo que ayuda también a recordarle a otras personas, que no se les olvida esa parte. Y pues bueno, yo más que orgulloso de ser de aquí de Irapuato y por eso quiero compartirles a las personas que vean y que conozcan más la ciudad. Digo, ahorita en las historias que hemos estado subiendo, hemos tenido también muchos mensajes de personas que viven en Estados Unidos. Y es como de, oye, muchas gracias por mostrarnos el centro, porque en las historias les compartí que fuimos al Festival de las Fresas. ¿Qué poco no está padrísimo el centro? Sí. ¿Ahora te había tocado verlo así de bonito? No me había tocado, me había tocado cuando apenas estaban como arreglándolo. Ajá. Que digo, también es un tema que cuando quitaron el kiosco, la gente de qué, ¿por qué? Pero es que al final de cuentas creo que se tiene que hacer algo para modernizar y para poder estar teniendo una ciudad cada vez más bonita. Yo sí estoy a favor de este tipo de situaciones. Y qué padre que estés orgullosa de tu tierra y qué padre que regreses cada vez que puedes porque vienes bastante seguido según. Sí. ¿Vo? Porque chequé la foto anterior era como de marzo. No, y después de marzo creo que regresé porque, digo, otro de los proyectos que traemos, vamos a hacer un road trip en moto desde Ciudad de México hasta Tijuana. Entonces, hace como un mes, mes y medio, tuve una reunión en León y aproveché también aquí a desayunar en Irapuato. Desayunamos y ya nos regresamos a Ciudad de México. Pero sí, andamos seguido aquí. Qué padre. Y ojalá que pronto podamos tener tu libro y que lo podamos presentar aquí y que lo podamos decir a toda la gente y seguir cacareando, pues, que eres una persona. Yo te conozco desde hace mucho tiempo y eres el mismo desde que compartíamos cabina en Radiólogo. Ya soy lo más cholo. Tu estudiante de criminología. Y ya una venadita del señor. Y eres el mismo, no has perdido piso, estás orgulloso de tus coordenadas, de tu código postal, de la ciudad de las fresas. Y de verdad es que eso hay que reconocerlo. Hay quien dice que lo bueno no se comparte en redes sociales. Que por eso las balaceras, los muertos, la sangre, es lo que tiene más views, más likes, más reproducciones. Y no es cierto. Aquí está la muestra de que lo bueno también se comparte en redes sociales. Porque también hay que reconocerlo. Tu contenido siempre es positivo. Y yo creo que de eso va la vida, ¿no? Sí, completamente. De aportar esperanza y optimismo. Completamente. Digo, hay veces que sí son temas delicados, pero que al final de cuentas dejan un mensaje muy importante. Hace día subimos un video porque encontramos las puertas del muro abierta, del muro de Estados Unidos. Y encontramos las puertas abiertas, pero al final de cuentas, en ese video vi que también muchas personas en los comentarios decían es que estás motivando a la gente a que se vaya a Estados Unidos. Pero son personas que a veces no ven el video y no ven el mensaje principal. Yo les narraba y les decía, a ver, o sea, están abiertas aquí porque el calor es horrible. O sea, son 48 grados centígrados, 43 grados centígrados y tienes que caminar no sé cuánta distancia. Le digo, esto es la muerte. O sea, por eso las tienen abiertas. No les da tanta importancia porque saben que yo creo que muy pocas personas llegan. O yo creo que no muchas personas alcanzan como que a cruzar eso. Pero al final de cuentas buscamos dejar ese mensaje. Igual también cuando nos metemos a casas abandonadas de narcotraficantes. Entonces, también mencionamos, a ver, qué pasó con el narcotraficante que estamos contando la historia. Al final llegaron, lo abatieron y lo detuvieron o muchas veces lo mataron. Entonces, siempre buscamos dejar un mensaje muy positivo en el contenido. Y sobre todo porque vas para muchos niños que no te siguen. Exacto, hay que buscar algo que pueda dejar esa semillita. Víctor, pues muchísimas gracias. Yo podría seguir platicando contigo. Ya sé yo igual, aquí podría estar todo el día. Pero hay que ir a darle de cenar a Víctor Martel. Sí, ya. No, yo creo que ya va a estar dormido. Ay, qué bonito. Tal vez. Salúdanoslo, por favor. No, muchísimas gracias. Muchos saludos a Lili también, a tus papás, a tu familia, a todo mundo. Y de verdad, muchas felicidades. De verdad, a mí me da muchísimo orgullo y tú lo sabes. Y lo digo siempre, siempre te presumo y digo que de lo bueno, pues bueno, en el mundo Víctor González. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias por la invitación a todo el equipo aquí que está presente. Y pues bueno, también ya sabes que súper fan, súper fan de todo lo que haces. Y hay que hacer cosas aquí también. Ya sé, hay que hacer cosas juntos aquí. Sí, exacto. Hay que aprovechar que andamos acá en Irapitsburg. Ya sé. Algo vamos a tramar. Que se arme, que se arme algo. Y pues muchísimas gracias a todas las personas que están viendo la transmisión. Y pues bueno, que estén pendientes de las redes y todo. Y algo vamos, algo se nos rompió. Exacto. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a todos. Gracias y bueno, Marco. Vamos a ver cómo nos fue en la pizca de las feras. Ay, sí es cierto, nos fue padrísimo en la pizca de las feras. O sea que a Víctor todavía no va. Va a ir. Voy a ir. Y le va a tocar. A ver qué tal me va. Ponte bloqueador solar porque está.